Música Bueno Martín, muchas gracias por recibirnos aquí. Estamos en un punto neurálgico de la ciudad de Cariló, muy cerca de la Proveduría. Pero contame vos, ¿qué está haciendo aquí Onda en la Costa Atlántica? Sí, tal cual. Es un punto de mucho tránsito de gente, sobreguizadero, cerca de la Proveduría, con mucho movimiento todos los días y lo que estamos haciendo acá es mostrando todo el line-up de Onda en Argentina, abriendo al público a partir de las 18 horas hasta la medianoche. Pero sobre todo lo que tienen la oportunidad es de probar en los autos, hay para probar WRB, Fit y Civic, así que la gente puede acercarse al stand, anotarse y puede salir a una vuelta con los autos y que nadie le cuente, puede tener la propia experiencia de manejarlos. O sea que ya tienen la novedad, digamos, lo más importante que es el WRB, ya lo pueden venir y probar. Exactamente, está acá para probar, estamos hasta mediados de febrero y hasta ahora en los días que va de enero y diciembre, con muy buena aceptación, la gente sorprendida por el auto. La verdad que hay un segmento SUV que viene creciendo en Argentina, creo que la mayor virtud que tiene la WRB es la habitabilidad, es un vehículo amplio, aunque de afuera se lo ve chico, pero es amplio internamente. Estuvimos manejándolo recién y la verdad que es una de las cosas que nos sorprendió. Te sentás atrás y vas muy cómodo, el baúl sobre todo, los 5, que es el motor que usa el Fit, así que es un motor probado y que funciona muy bien. Vienen dos versiones, EX y XL, con diferentes equipamientos, pero con equipamiento en todos muy parecido, con detalles de confort, pero muy parecidos en los dos, así que bueno, vale la pena venir y probarlo. Otra cosa es que se pueda sentar, que pueda abrir la puerta, que pueda manejarlo, creo que eso es fundamental para que la gente conozca los productos y sobre todo por la afluencia de gente que hay, que no solamente es Cariló, sino que es toda la costa, gente de todo el país. Entonces sirve para llevarte impresiones directas del cliente y en función de eso tomar definiciones. No es tanto nuestro tema, pero quien se acerca aquí no solo va a poder manejar los autos, también está la línea de motos. Exactamente, tenemos la línea, la alta gama de motos con la clásica Africa Twin, la CB1000, que la presentamos en el Salón de la Moto, en 2018 teníamos líder del mercado, el 90% de lo que vendió en Argentina es fabricado en Campana. Cerramos un año complicado, que me hagas justamente si podés un resumen de lo que fue el 2018 y cuáles son las expectativas de la marca para 2019. 2018 en la parte de autos tuvimos cuatro lanzamientos, arrancamos en marzo con la CRB, después con el nuevo Fit, el Acor en octubre, que también lo pueden ver acá, y cerramos con la WRB a fin de año. Y 2019, bueno, vamos a ver, es un año que va a generar un poco de incertidumbre en la primera parte del año, esperemos que en la segunda empiece a recuperarse. Y nosotros, desde el punto de vista de autos, además de WRB, con la HRB, que es el modelo que fabricamos en Campana, que es el modelo que más vendemos en el país. Y bueno, se vende muy bien y apuntando al crecimiento de HRB. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, y a vos que estás del otro lado, si estás en la costa atlántica, si estás acá en Cariló, Pinamar, Valeria del Mar, lo que sea que esté cerca, o si vas a estar viniendo, los invitamos a que se acerquen acá al Stand de Onda, muy cerca de la Produría sobre Avenida Divisadero, para que puedan manejar tanto vehículos como motos. Exactamente, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.